Soy Pedro Carmona, ingeniero agrónomo, trabajo en el INTA de acá de Salta y la idea es promover la producción de alimentos saludables en espacios educativos como estos. Acá tenemos alrededor de 14 variedades, que son todas de otoño e invierno y ahora estamos en plena etapa de realizar la siembra y trasplante de hortaleza de primavera a verano. Venimos trabajando hace cuatro meses, codo a codo con los vecinos, venimos muchas mujeres y más que nada hoy quiero aprovechar de saludarlas a esas mujeres que labran y trabajan en el campo el Día de la Mujer Rural y hacemos honor a ellas en la Semana de la Mujer también con esta creación de esta huerta en el CIC de Asunción. Estamos acá en el CIC de Constitución, vamos a realizar la tercera cosecha, esta vez para formar una canasta familiar para el Día de la Madre, vamos a cosechar lechuga, selga, rabanito, algo de perejil y algo de rújula para el Día de la Madre. Nosotros acá en la huerta estamos trabajando y nosotros nos incentivamos a base de todo lo que está pasando hoy en día, del tema de la cuarentena y todo eso, de los precios, de la economía. Nosotros tratamos de ayudar a la gente, de ayudar entre todos, cultivando, cosechando, para de paso estar más en contacto con la tierra y todo eso, digamos, eh.